Vamos al norte del país, dirigentes populares levantaron el paro en los municipios de Elisey y Navarrete, específicamente en Santiago, una jornada que dejó como saldo tres personas heridas. Elena Rosario con más, amiga, buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches en este lunes. Luego de que distintos representantes de organizaciones populares se reunieran en la tarde de hoy, pues fue levantado el paro que se habría convocado por 24 horas en el municipio de Elisey al medio y que se extendió al municipio de Navarrete, dejando como saldo negativo tres personas heridas. En este sentido, se determinó levantar el paro por ahora, dejando saber que las autoridades deberán cumplir con las reivindicaciones exigidas por los grupos populares. De su lado, el médico que atiende al dirigente popular de Navarrete herido en el pecho de un disparo en la mañana de hoy, dice este, ya permanece estable dentro de su cuadro delicado. Queda formalmente levantada la jornada huelga que se ha desarrollado de manera exitosa en el municipio de Elisey al medio, la parte baja de Moca y en Navarrete, advirtiendo, advirtiendo que bajo ninguna circunstancia el movimiento social y popular va a permitir nuevas persecuciones. En estos momentos, el paciente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, en condiciones estables y esperamos que siga evolucionando de manera satisfactoria, de forma tal que en los próximos días, pues podamos sacarlo a una sala común y posterior de alta para el bienestar de él y de todos. De igual forma, permanecen ingresados en otros centros de salud de la ciudad dos personas más que resultaron heridos durante estas paralizaciones, entre ellos un cabo de la policía. En otra información, pero también vinculadas al tema de las paralizaciones, el Frente Amplio de Lucha Popular en San Francisco de Macorís demandó que sea investigada la denuncia de extorsión contra un regidor del ayuntamiento de esa ciudad al considerar que no se trata de un caso aislado, sino del comportamiento cotidiano de la mayoría de los ediles, según sus denuncias. En declaraciones ofrecidas, Raúl Monero, vocero del Falpo, expresó que asumen como una de sus demandas que sea investigada esta denuncia de supuesta extorsión en contra de un empresario de la construcción por parte de regidores para la aprobación de un proyecto. Nosotros reiteramos el llamado para los días 12 y 13 de este mes que va en curso. Nosotros entendemos que las autoridades ya han negado todas posibilidades a este pueblo de ver su demanda realizada, de ver los hospitales de especialidades, la Plaza de la Cultura, la carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan, el apartado de los sectores populares, el puente de Uganda, entre otras demandas, pero sobre todo no han destituido al fiscal Rey y Victoria, después que se ha hecho cómplice del asesinato del compañero Vladimir Antigua. Según afirma, hay más grabaciones y más casos de extorsión. Esto de acuerdo a las denuncias realizadas y dicen serán una de las reivindicaciones exigidas durante la próxima paralización convocada en el municipio para el próximo día 12 de junio. Con estas informaciones, en torno de inmediato con ustedes a los estudios en Santo Domingo.